Bueno, querido público, bienvenido a unas de Cabas y otras de Castro, su alternativa en la recta. Hoy, una experiencia nueva para mí, me corresponde conducir este espacio solo, ya que nuestro querido amigo Pedro Castro tuvo inconvenientes de última hora y se tuvo que ausentar. De todas maneras, vamos a intentar esta conversación entre ustedes y mi persona para ver cómo llegamos y después, por los comentarios en las redes sociales, veré qué tal lo hice y si tengo algún gazapo, le pido mil disculpas. Sorprendido de la actitud del Presidente de la República por el caso de Colombia. Señor Presidente de la República, no juegue con candela. Señor Presidente de la República, entiendo que las encuestas lo ubican en un denso y espeso sector de la opinión pública en la cual no se le ve salida a su compromiso electoral el próximo 6 de diciembre. Y por eso inicia aventuras como esta, juegos de guerra que ni siquiera el presidente, el extinto presidente Chávez en su locuaz y voraz verborrea intentó este tipo de acción. No es posible que se someta a la población de cinco municipios a violaciones de derechos constitucionales. Por ejemplo, garantías constitucionales que están restringidas en cinco municipios. Y voy a citarlos textualmente como lo indica un diario de circulación nacional. Inviolabilidad del hogar. Artículo 47 de la Constitución Nacional. Secreto de las comunicaciones privadas. Artículo 48 de la misma Constitución. El libre tránsito de la población, individuos y personas en esos cinco municipios, el cual es el artículo 50. Derecho de reunión. Artículo 53. Manifestación pacífica. Artículo 68. Y libre actividad económica, que es el artículo 112. Además de eso, unas deportaciones masivas que está haciendo la República en esa parte de la frontera colombo-venezolana. Donde el nacional de hoy indica que el gobierno, y se puede leer textualmente, que el gobierno deportó a Colombia a 791 personas en dos días. ¿Por qué decimos que se está juzgando con candela? Porque no es posible que dos países hermanos, que dos países que tienen toda una vida viviendo en comunidad y en buena vecindad, hoy se vean amenazados por unos hechos lamentables, porque sí hay que reconocerlo. Unos antisociales, unos individuos fuera de la ley atacaron ese puesto fronterizo e hirieron a unos hombres de armas de nuestro ejército. Eso es reprochable. Eso no puede seguir ocurriendo. Pero hay formas y maneras de tratar ese tema con el gobierno del país vecino. No es posible, señor presidente, que usted, esos cinco municipios, lo someta a una dictadura, lo someta a una humillación y lo someta a la violación de normas constitucionales. Nosotros nos preguntamos desde esta audiencia, señor presidente, ¿por qué la cuestión es hacia Cúcuta, hacia el norte de Santander y con el estado Táchira? Yo voy a hacer algunas reflexiones para que usted, en función de sus alas situacionales, lo evalúe. ¿Por qué no hace lo mismo con el estado Zulia? Donde se sabe, se sabe a viva voz de que hay un depósito a cielo abierto de gasolina que la almacenan allí y la llevan después a Colombia. ¿Por qué no lo hace con el estado Apure? Donde para todo el mundo es conocido el libre tránsito de la guerrilla colombiana en su trazagueo de narcotráfico para convertir a Venezuela en un puente internacional y sacar la droga desde Venezuela. Yo le voy a hacer algunas observaciones. No lo hace en el estado Zulia porque el gobernador del estado Zulia es el oficialista Arias Cárdenas y allí existe una posibilidad remota electoral de que pueda ganar el 6 de diciembre. Y en el estado Apure está el coronel Carrizales, el gobernador militante del PSUV y existe una posibilidad remota de que obtenga algunos diputados. Y lo hace precisamente en el estado Táchira donde no tiene posibilidad alguna de obtener triunfo el próximo 6 de diciembre. Por eso decimos desde esta tribuna que no juegue con candela, que no es posible que enfrentemos al ejército mejor preparado de América Latina con la forma bocinglera, altisonante para resolver los problemas en la frontera colombos-venezolana. Lo llamamos a la cinderisis, lo llamamos a la reflexión, lo llamamos a que asuma otro tipo de conducta y actitud para con esos ciudadanos venezolanos que viven en esos cinco municipios y se les devuelva sus garantías constitucionales que hoy están siendo violadas por parte de un decreto de emergencia nacional. Hay otra advertencia que hace un periódico de circulación nacional donde le dicen al país que viene otro saqueo y aquí está el diario de hoy del nuevo país. La periodista Júrate Rosales habla de la llegada de otro saqueo que se le va a hacer al país por la efervescencia, por la situación preelectoral que vive el país y entonces hay que salir a comprar a trocha y mocha alimentos en el exterior para dar la sensación de que en el país está superada la crisis económica y en consecuencia reinó otra vez la abundancia y vamos a un proceso electoral en sana paz. Ojo presidente, hay muchos vivos por allí que se van a aprovechar de esos cuatro cambios diferenciales de divisas que tenemos para obtener dividendos y así golpear a nuestro desoperado país y pueblo en general. No cometa ese error, no permita que las ansias de poder y la situación de mantenerse electoralmente en el poder le cometan al país un nuevo saqueo de esos vivos que están al lado de usted, de esos personeros que dicen que usted es un presidente magnánimo, magnífico y el mejor presidente de Venezuela solo superado por el presidente Chávez. Tenga mucho cuidado, esos vivos están pendientes de que usted decrete una emergencia alimenticia para que se le den dólares preferenciales y ir a comprar cuántos alimentos de mala calidad hay en el mundo, meterle sobreprecio y otra vez Venezuela pase a ser saqueada por esos grupos que se han enriquecido a la sombra de estos 15 años de gobierno. Son cosas que uno lo dice porque se ve en la calle, se sienten las colas y la gente tiene desesperanza, señor presidente, la gente está pasando hambre. Señor presidente, entienda, cambie el rumbo, someta al país a un gran acuerdo nacional, invite al país a este gran acuerdo para que el país lo perciba a usted como su líder, como el presidente que sacó a Venezuela de la crisis y le enrumbó hacia el nuevo derrotero. ¿Cómo quedaría usted, presidente, si convoque a ese gran acuerdo nacional sin sectarismo, sin violaciones a derechos humanos, sin compromisos con las cúpulas de pseudoempresarios que han saqueado al país? Convoque a los sectores productivos del país, convóquelo a producir más, convóquelo a elevar la productividad, convóquelo con su ejemplo a sacar al país de la crisis económica porque ya basta. Hasta cuando uno escucha en los rumores, los falsos rumores, los ciertos rumores de que los cercanos a usted, los cercanos a los ministros de la economía, sus allegados, y me voy a atrever a leerle un inciso, un párrafo de un periodista de la razón, el periodista Manuel Isidro Molina, y cito la fuente porque la cosa es bastante, bastante delicada, señor presidente. Dice así en la columna de la razón de, pasando la hoja del ilustre periodista venezolano, Manuel Isidro Molina, esto es del domingo 23 de agosto de 2015, página A7. Dice así, señor presidente, Rocco, asistente del poderoso ministro Marcos Torres, es el que más dólares saca, es el nuevo jeque del sector financiero oficial, y pronto será reconocido como uno de los pudrimillonarios del clan Cabello. Cita textual de la columna de Manuel Isidro Molina. Señor presidente, cuando el río suena es porque piedras trae. Ya esto está saliendo en la prensa nacional. Yo voy a creer que eso es, vamos a creer que eso es que engañaron en su buena fe a este prestigioso periodista. Pero cuando un periodista de este talante, cuando un periodista de esta capacidad moral del país, se atreve a hacer esta denuncia y lo firma con su puño y letra, es que algo raro está ocurriendo allí. No le demos las famosas solidariedades automáticas. No apoyemos a este ciclo de situación. Así como ustedes controlan el poder judicial, el poder moral, el poder electoral, la Asamblea Nacional y el poder ejecutivo, por favor, llamen a la fiscal Luisa Ortega Díaz a que lee este periódico y abra una investigación. Para que investiguen, que la Contraloría General de la República investigue a este señor. Que la Comisión de Contraloría, que es presidida por el diputado Pedro Carreño, candidato a repetir su diputación por el Estado del Tamacuro, a que abra una investigación por noticias crímenes. Eso es sencillo, señor Presidente. No le demos solidariedad automática. Ver el beneficio de la duda. Y empiece usted a transitar y liderice el cambio que el país necesita para salir de la crisis. En consecuencia, con ese tipo de actuaciones, señor Presidente, el país lo verá como el hombre que sacó a Venezuela de la crisis, como el hombre que cambió de rumbo, como el hombre que impulsó el cambio único, el cambio único del dólar e hizo las reformas económicas para sacar al país de la crisis. Ahí tiene usted una oportunidad de oro. Tiene usted una oportunidad de oro para convocar al país nacional a ese gran acuerdo. Y allí está la oportunidad histórica para que usted diga al país que va a iniciar una investigación en torno a todas aquellas personas que manipulando las divisas del país se hicieron mil millonarios. Aproveche esta oportunidad histórica, señor Presidente, porque aquí ocurren cosas que o a espaldas o a su vista, pero están pasando. Aquí nadie ha investigado de dónde salió la fortuna para comprar los grandes diarios del país. Aquí nadie ha investigado de dónde salió la fortuna para comprar plantas de televisión. Aquí nadie ha investigado de dónde salió la fortuna para comprar medios de televisión. Señor Presidente, la corrupción está acabando con su gobierno. Dele esa oportunidad al país. Liderice usted esa cruzada. Irrumpa ante el país y convoque a las fuerzas morales para acabar con ese flagelo. Porque no puede ser, señor Presidente, de que en este país todavía, después de haber ingresado casi 980 mil millones de dólares en 15 años, haya noticias como esta. No solo la gente se está muriendo de hambre, señor Presidente, la gente se está muriendo de mengua, de problemas de salud. Y le voy a demostrar eso, señor Presidente, con lo que circuló el día de ayer en la prensa nacional. La caída de los trasplantes. La lista de espera de quienes requieren riñón, hígado, córnea o médula ósea para sobrevivir a una enfermedad es de 5.463 pacientes. Señor Presidente, en lo que va de año solo se han hecho 61, cerca de 60 intervenciones de trasplante. Pero eso no es nada. Ocurren hechos tan graves, señor Presidente, de que todavía, todavía hay problemas de escasez, escasean 13 fármacos para leucemias y trasplantados. Ahí hay niños, señor Presidente. Ahí hay hombres, jóvenes que quieren superar su crisis y se requieren de un trasplante. Allí está plasmada la crisis de la salud en el país. Y el Presidente es la reserva moral del país, es el líder de un país. Convoque, señor Presidente, a los sectores productivos, convoque, señor Presidente, al sector de la salud, porque no puede ser, señor Presidente, de que nuestra gente se está muriendo de hambre y hoy también se está muriendo por problemas de salud. Lo prometido es deuda. Yo dije en el programa pasado que iba a tocar el tema de las encuestas. Y lo voy a hacer, señor Presidente, señores, señoras y señores, porque la cuestión de las encuestas es lo que tiene al país como está. Lo tiene mal. Hay encuestadoras donde dan una ventaja hasta de 25 y 30 puntos. Dice así, data analysis. Lo voy a leer en la revista Z, la última revista Z. Z, dice así, el régimen en caída libre. La encuesta Unibus, julio-agosto de 2015, hecha a unas mil personas con un nivel de confianza del 95%, revela que los venezolanos evalúan de manera creciente como negativa la situación del país. Nicolás Maduro comenzó su mandato con una evaluación positiva del país, 50.8%. Y ahora tienen un 87.2% de evaluación negativa. Es una caída de casi 40 puntos en apenas dos años de gestión. Maduro también ha venido cayendo en cuanto a la aprobación de su gestión, que empezó con 50.4% y bajó a un nada despreciable 24.3% de aprobación. Esta encuesta es de la empresa Data Analysis. Señor Presidente, quizás por eso yo entiendo su preocupación por hacer las cosas como la famosa OLP, como la famosa operación que está haciendo en la frontera colombo-venezolana. Pero yo lo invito, señor Presidente, a que cambie de rumbo, a que dé un golpe de timón, a que asuma su condición de líder de un país como el nuestro, joven, de apenas 200, de apenas 204, 5 años. Asuma con valentía, convoque a las fuerzas productivas del país, convoque a las reservas morales, convoque a la iglesia, a la fe de cámara, a los estudiantes, a los militares, a los partidos políticos y dejen pasar y dejen que las elecciones transcurran con normalidad. Que los venezolanos nos reencontremos este 6 de diciembre. Que los venezolanos demos una demostración de un pueblo pacífico que quiere buscar los cambios en Sanapaz. Pero, señor Presidente, tiene que dar ejemplo. Señor Presidente, además de ser ese llamado a la concursión, la concordia nacional, el gran acuerdo nacional, permita que le entre, que llegue al país, la observación electoral internacional. Ellos permiten que el mundo se entere de que en Venezuela las elecciones son libres, transparentes y no hay injerencia del Ejecutivo Nacional en la manipulación de los resultados ni en la coacción hacia los venezolanos. Eso lo piden a grito los venezolanos. Los venezolanos quieren cambio, pero quieren paz. Los venezolanos quieren que la economía se enrumbe, pero quieren vivir bien, no quieren pasar dificultades, no quieren que existan distintos cambios únicos, quieren acabar con la corrupción, quieren acabar con la inseguridad. Señor Presidente, es un llamado que hacemos desde esta tribuna muy respetuosamente. No queremos, y si alguno de ustedes se siente ofendido por nuestra palabra, no es nuestra intención, solo queremos hacer una reflexión como venezolanos para que el país se enrumbe en sana paz, sin violencia y sin violar los derechos humanos y que se le restituya la garantía constitucional a estos cinco municipios en el Estado Táchera. Buenas tardes, saludos a nuestros venezolanos y será en otra oportunidad en unas de Cabas y otras de Castro. Gracias.